¿Alguno me habéis pedido que haga un tutorial de esta iglesia de aquí? O sea, esta capilla. Por lo que este es el vídeo, esta iglesia la hice en el Cifre Server, la hice en Survival. Y no hice nada, no hice ningún vídeo respecto, no grabé cuando hice todo este poblado. Porque todo esto lo hice junto a este poblado que fui construyendo durante 8 meses en Survival. Probablemente queda algo diferente porque ha pasado mucho tiempo de cuando la hice. Y me debía copiarme de esta. Pero bueno, así que voy a ir mostrando un poquito cómo se va haciendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un poquito la base de cómo va a ser. Hay que dejar 3 bloques en la entrada. Lo dejamos tal que así. Ahora ponemos otros 2 bloques aquí y otros 2 aquí. Una derroca aquí y otra derroca aquí. Y ya posteriormente tenemos que poner aquí más ladrillos para poder hacer las ventanas. Concretamente serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí va un tronco y aquí va otro. Aquí serían 5 ventanas. Aquí un tronquito y ya tenemos que poner 1, 2, 3, 4. Que queden 3 para la ventana. Por lo cual hay que poner aquí otros 2. Que quede tal que así. Y hacemos 5 así. Y queda una cosa tal que así. En el otro lado sería exactamente igual. Así que lo que vamos a hacer es poner directamente que quede al mismo nivel y ya está. La parte de atrás era más complicada. Así que de momento vamos a juntar y ya está. Para la ventana se le vamos a subir 5 bloques aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Otro 5 aquí. Y después vamos a hacer esto tal que así. Que quede tal que así y así con toda la ventana. Vale y una vez hecho lo que vamos a hacer va a ser rellenar todo con paneles de cristal. Estos paneles de aquí los rellenamos todo así. Todo el hueco. Si no hayan pues otros cristales vamos a subir los troncos hasta arriba. Tal que así. Poniéndolos así. A la puerta vamos a encontrar 3 bloques. Así. 1, 2, 3. Y en el cuarto. No. En el quinto lo ponemos así. Después ya cubrimos esta tal que así. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un ladrillo. Un bloque de ladrillo. Y aquí 2 escaleras. A continuación vamos a poner bloques de cobblestone. Tal que así. Que cubran así de esta manera. Aquí ponemos otro. Y aquí 3. Y ahora ponemos tal que así escaleras de cobblestone. Que queda la entrada tal que así. Por aquí por fuera también vamos a poner escaleras de cobblestone. Que quede una cosa así más o menos. Ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un tronco de abeto. Aquí otro. Vamos a contar 2 bloques. Un 2. Y ponemos aquí 3. De ladrillo de piedra. Y quitamos 3 de aquí. En el otro lo hacemos exactamente lo mismo. Contamos 2 y 3 así. Ahora aquí lo que vamos a hacer va a ser ventanas de 2. Que se va a quedar una cosa tal que así. La ventana debe venir así de esta manera. Ahora vamos a subir todo esto. De momento le vamos a dejar tal que así esta parte. Ahora aquí vamos a subir un bloque más de ladrillo de piedra. Ya lo que vamos a hacer va a ser subir así el tronco que quede para arriba. Y después hacemos esto. Ponemos así perpendiculares a los otros. Y lo vamos poniendo tal que así. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser con el muro de roca. Subir aquí en las esquinas. Me gusta mucho poner a mi muro de roca en las esquinas. Básicamente porque noto que queda mejor. Que queda más, por decirlo así, como más redondo. Y luego que no se quede puro bloque de llabeto aquí. No sé si me explico lo que quiero decir. Y ahora vamos a proceder a hacer el tejado. Pero antes de hacer el tejado vamos a hacer aquí abajo el diseño de la torre. Vale. Para hacerlo lo que vamos a hacer va a ser pillar el centro. Que sería este. Hay que contar 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto bloque. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Y quitamos estos bloques. Ahora tendríamos que poner aquí dos bloques tal que así. Otros tres así. Perdón. Son tres. Y lo ponemos tal que así. Ponemos esto así. Esto así. Y hacemos un cuadrado. Un cuadrado de 5 por 5. Ahora tendríamos que subir. Vamos a subir bastante. Por ejemplo una cosa así. Y hacemos aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3. Que ando por aquí el cuadrado más o menos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el tejado. Para hacer el tejado necesitamos escalera de rocas y escalera de arreto. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner un otro que así. Y vamos a poner al principio solo roca. Ponemos que sobresalga uno siempre. Aquí en la parte de atrás hacemos lo mismo. Que sobresalga uno. Y en el otro lado exactamente igual. Vale una vez puesto aquí la roca. Lo que vamos a hacer ahora va a ser con los de abeto. Vamos a poner uno tal que así. Y aquí dos. Que son los que más sobresale. Hay que ponerlos de roca. Ahora simplemente poner así escaleras de abeto. Por toda la longitud. Hasta llegar al final y poner dos exactamente igual que aquí. Y ya recomiendo que mientras se va haciendo este procedimiento. Aquí todos hay que subirlo hasta arriba del todo. Esta parte exactamente lo mismo. Hay que subirlo hasta arriba del todo. Y yo os recomiendo ir subiendo toda esta parte ya. Se va subiendo así. Se van poniendo bloques. Se han subido dos. Los ponemos aquí los de ladrillos de piedra. Aquí en esta parte exactamente igual. Lo hacemos igual. Ahí es una ventana. Así que no añadimos nada. Y esta parte la vamos poniendo igual. Aquí luego vamos a hacer un diseño. Que luego voy a mostrar como es. Al final del todo. Y ya está listo. Y ya está listo. Para una vez llegado a este punto. Lo hay que hacer es subir lo que es la torre. Vamos a subir la otra casa. Que sería este cuadrado de aquí. En el caso del cuadrado lo hayáis hecho muy abajo. Simplemente luego lo que sobre lo quitáis y ya está. Da un poquín problema de la distancia que haya. Ya simplemente sería hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer primero va a ser poner aquí un bloque. Y aquí otro. Y así en todas las esquinas. Y una vez puestos vamos a poner troncos Tarkasi. Y ahora continuamos poniendo más escaleras. Lo que vamos a hacer es terminar lo que es la parte de arriba. Es decir, cubrir esta zona. Esto lo vamos a cubrir con losas de cobblestone. Y lo que vamos a hacer va a ser taparlo. Tarcasing. Y una vez puesto esto Tarcasing, lo que procede sería. Ponemos aquí dos bloques, cualquiera. Quitamos uno y ponemos una escalera de cobblestone Tarcasing. En el otro lado exactamente igual. Dos bloques, de igual los bloques que sean, son indiferentes. Son de apoyo y se coloca la escalera de cobblestone. Ahora vamos a hacer la torre. Primero vamos a preparar aquí una ventana. Vamos a hacer Tarcasing. Ponemos aquí una fila de bloques. Y preparamos para una ventana de dos de alto. Tarcasing. Y ahora ponemos una fila de bloques así. Y luego otra fila de bloques así. Vale, esto ponemos Tarcasing en las esquinas. Ya lo subimos y lo dejamos como antes. Disculpad de verdad, me he confundido. Me he equivocado. No me acuerdo muy bien y toque estar mirando con capturas. Y me he dado cuenta de que no me podrá va algo. Y al meterme en el mapa me he dado cuenta que me he equivocado en eso. Al final, en lo que digo, este mapa lo he hecho hace ya muchísimo tiempo. Estoy hablando de que fue en febrero de 2022 cuando la terminé. En octubre, perdón. Estamos hablando de que fue en octubre de 2022 cuando la terminé. O sea, pasaría una pila de tiempo. Y no me acuerdo muy bien, la verdad, de cómo era. Vamos a poner ahora así muros de ropa que estén pegando. Y que roden la ventana. Tal vez que sí. Y ahora vamos a subir para hacer otra ventana exactamente igual. Una vez hecho esto, vamos a quitar las esquinas. Ponemos leños de abeto. Y ahora con los tablones de abeto vamos a rellenar estos talcas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí tronco de abeto. Y vamos a subir cuatro bloques más. Un, dos, tres, cuatro. Aquí lo mismo. Y ahora vamos a poner perpendicularmente talca así troncos de abeto. Esto lo unimos. Y ponemos muros de roca pegando talca así. Ahora pillamos vallas de roble oscuro. Tiene que ser de roble oscuro porque combinan mejor con la madera esta. Y lo ponemos talca así. Ahora esta parte la podemos poner talca así. Vamos a rellenarlo para que no se vea feo luego. Lo rellenamos talca así. Y ahora con la escalera de abeto simplemente terminamos de hacer este tejado. Lo tenemos que poner talca así. Y ahora ponemos un bloque talca así. Y ahora con muro de roca hacemos la gruta. Vamos a poner uno, dos, tres. Un, dos. Y uno. Y ahora ponemos farolillo talca así. Aquí en esta, aquí no, perdón. Encima de la valla. Y aquí de una cosa así. Y ahora ponemos una cadena talca así. Otra aquí. Y ponemos la campana. Y ya estaría el campanario terminado. Perdón, faltaría poner aquí los muros de roca que se me han olvidado ponerlos. What the fuck. Ahora sí que está terminado. Vale, una vez hecho esto vamos a proceder a esta fachada de aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner troncos de abeto talca así. Justamente así debajo. Una vez puesta vamos a poner escaleras talca así. Tienen que ser escaleras de roblo oscuro para que pegue mejor con la madera. Personalmente a mí me gusta más como queda así. Y en este bloque de aquí se pone simplemente pues madera y ya está. Ahora ponemos justamente aquí un muro de roca y un farolillo. Y aquí en el otro lado exactamente igual. Aquí un muro de roca y aquí un farolillo. Ahora para la ventana de aquí que es un círculo vamos a poner aquí tres. Aquí un bloque. Aquí tres así. Un bloque. Tres. Un bloque. Tres y un bloque. Rompemos esto. Esta parte del círculo también hay que poner como esto. Y antes no es que poner panel de ventana. Lo ponemos troncos. Y ya estaría terminado por la parte de aquí alante. Ahora quedaría solamente la parte de atrás. Ponemos aquí en esta parte de los paneles de listera que no nos hemos puesto. Aquí vamos a poner un muro de roca. Un muro de roca talca así. Que suba hasta arriba del todo. En el otro la igual. Y ahora pillamos vallas de roblo oscuro. Y le vamos a poner talca así rodeando las ventanas. Ahora con troncos de jabeta. Primero pillamos el centro. Por ejemplo aquí. Y vamos a hacer talca así. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y finalmente poniendo leño. Seis y siete. Y vamos a hacer cuadros de siete por siete. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser con leños. Hacer una tronca. Que quede talca así. Y aquí arriba ponemos tronco. Hasta llegar arriba del todo. Y justamente en esta parte hacemos exactamente. Lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos a tratar que así. Ponemos aquí los tablones. Y la cubrimos con escaleras. Y aquí vamos a hacer una cruz de cobblestone. Va a ser un pelín más grande si no me equivoco. Así. Está guay. Y ahora pillamos un botón de piedra. Y la vamos a poner en el centro de las dos cruces. Y ahora sí. Ya estaría terminado por fuera completamente. Así que ahora vamos a ir a hacerlo por dentro. Porque por dentro va a ser otra cosa igual. Así que primero vamos a quitar esto. Y vamos a empezar a decorarlo. Primero vamos a poner linternas marinas. Así en la ventana donde están las torres. Después vamos a poner el takashi. Andesita rodeando lo que son las ventanas. Después vamos a poner piedra acinerada. De esta manera con una separación de tres bloques. Y vamos a ir hasta la ventana que estamos viendo en el vídeo. Y poner justamente en el borde la pera acinerada. Y así hacer dos cuadros. Después hacemos de tres de ancho. Ponemos andesita. Y cada bloque lo cubrimos con escaleras de andesita. Tal y como estáis viendo ahora mismo. Bajamos uno más para abajo. Ambas zonas. Y una vez bajadas. Lo que vamos a poner va a ser dos as de piedra. Después vamos a poner dos andesitas de ancho. Y vamos a cubrir talca así. Con piedra acinerada. Y poner otros tres andesitas de pasillo. Hacemos una zona. Ponemos tres andesitas para subir una escalera. Y lo ponemos así alternando. Como podéis ver en el vídeo. Vamos poniendo justamente así. Vale, sin que un clic porque lo estoy comentando así. Es porque esta parte la grabé sin audio. Y básicamente solo hice el gameplay. Y he intentado hacerlo otra vez. Y no me está dando tiempo a comenzar todo. Básicamente ahora sería poner así. En madera de abeto. Como estáis viendo. Rotando por todo menos. Por la parte del fondo. Después vamos a hacer un semicírculo. Como estáis viendo. Ponemos tal casi. Primero os hacemos T2 de piedra. Y después ponemos T3 de 1. Y después ponemos otro T2 de 2. En horizontal. No sé si me explico muy bien a lo que me refiero. Y después ya cubrimos con T3 arriba del todo. Y después ponemos la linterna del mar. Para poner allí. Como podéis ver en el vídeo. Vale, disculpad. Si no me estoy explicando muy bien. Espero que sí. Aquí ahora me comete un error. Que va a ser que ya pone T3 losas. No son T3 losas. Es una losa y dos escaleras. Ahora más adelante lo corregiré en el vídeo. Después hacer la Q. Tal como estáis viendo. De madera de abeto. Y después ya vamos con esta decoración. La cual vamos a poner tal así con vallas de roblo oscuro. Y le vamos a poner encima velas. En el medio he puesto ahí. Como podéis ver. Un atril. Para decorar que sería donde está el cura básicamente. Y después vamos a colocar tal casi encima de cada columna de abeto. Vamos a colocar tal casi cobblestone. En la serpina ponemos escaleras de cobblestone. Y justamente de donde empieza. La parte más baja. Ponemos escaleras de cobblestone. Después los unimos. Para poder poner las lámparas. Colocamos tal casi los bloques. Por arriba donde están las esquinas. Hay que poner también bloques. Y entre bloque y bloque. De lo que se pone en medio. Hay que poner dos losas. Después se ponen botones para decorarlos. Se ponen también como podéis ver. Muros de roca. Y ya se ponen las lámparas. Lámparas. Y las hechos así con muros de roca. Cadenas. Y después colocando tal casi. Y las vallas de abeto. Hay que hacer tres lámparas. Solo muestro aquí una. Para que no se haga un muy largo vídeo. Pero hay que hacer en cada cruce. Hay que hacer una lámpara. Después la ventana. La metemos una más para dentro con roca. Y ponemos botones. En cada uno de los bloques de cobblestone. Una vez hecho eso. Ponemos esta decoración. Que estoy poniendo con cobblestone. Después antorchas. En cada columna. Vamos a poner. Después de la antorcha. Un marco. Y después vamos a poner. Un yunque. Que el yunque sería justamente dentro del marco. Para que simule como que está sujeto. Por decirlo así. La antorcha. Aquí es donde corrijo el error que he cometido. Y aquí es donde hacemos la puerta ya. La tenemos que hacer tal casi de alto. Se colocan las escaleras. Aquí he cometido otro error. Que sería subir uno más. Ahí en las esquinas. Pero. Hay que bajarla. Así que se pone tal casi. Como estáis viendo ahora mismo. Y arriba se ponen losas. Y finalmente se colocan ahí dos escaleras. Y dos farolillos. Después los bancos. Los bancos he hecho la separación de uno. Pero podéis hacer la separación. Si queréis de. De dos o de tres. Como ustedes prefieren. Yo lo he hecho de uno. Básicamente. Para poner el máximo posible de banco. Por decirlo de alguna manera. Aunque creo que en la descarga no lo hizo así. Y antes de terminar el vídeo. Quiero decir. Bueno. Primero pedir disculpas. Con lo que ha pasado en la parte interior. Porque ha sido un error. Que no le vi a. No tenía el micrófono activado. Y lo estuve grabando prácticamente. En vano. Por decirlo así. Pero por lo menos tengo una grabación. De cómo lo voy haciendo. Lo he puesto a cámara rápida. Para que no sea muy largo. Y bueno. Que sepáis que la descarga. De la capilla. La vais a tener en la descripción. Os voy a poner un link. Para que podáis descargarlo. Desde Mediafile. Y ya está. Podéis utilizarla en vuestros survival. Podéis. No sé. Como queráis. Seguir el tutorial. Y hacerlo poco a poco. O si prefieren. Pues usar la itemática. Y hacerlo. Con la construcción que vais a tener. Y bueno. Quiero decir. Que esta. Bueno. Este inglés está a mi por lado. Como bien he dicho antes. Y si. Como mi por lado. Llego a 100 likes. El vídeo. Voy a pedir. 50 likes. En este tutorial. Y si llegamos. Hago un tutorial. De la caseta de mis perros. Que es la caseta que estaréis viendo. La misma en pantalla. Y así que bueno. Antes de terminar el vídeo. Quiero saludar. A los miembros del canal. Y antes de saludar. A los miembros del canal. Quiero dar las gracias. A Kimei. Al Wario. A Etaniad. Y a Ranger. Por hacerse miembro. Y o. Regalar membresías. Ahora si. Voy a saludar. A todos los miembros. Un saludo para el Wario. Un saludo para Imei. Un saludo para. Eaurelio. Un saludo para Emanuel. Un saludo para Pandita. Ije de King. Un saludo para Repsu. Un saludo para Mikkel. Un saludo para Etaniad. Un saludo para Matiuska. Un saludo para el Carconcillo. Un saludo para Explosion. Un saludo para Agus. Un saludo para Monsoon. Un saludo para Beni. Un saludo para Capibara. Un saludo para Katote. Un saludo para Fundación. Un saludo para Lance. Un saludo para Ranger. Y un saludo para Uchiha Son Goku. Y ahora si. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.